Hola, muy buenas. Hoy voy a reparar este altavoz autoamplificado. Veamos dónde está la falla. Es el cable, por lo que lo sanearé y le pondré un conector nuevo, tal como este. Empezaré cortando el cable. Y retirando la cubierta de steel. Ahora retiro la cubierta plástica para dejar desnudos los cables. Que no se nos olvide poner la capucha del conector. En este tipo de cable es conveniente eliminar con un cúter, como yo estoy haciendo, la resina. Para que el estaño agarre sin problemas. También con un cúter rasco un poquito el conector, donde vaya a sordar. Hay que realizar la sordadura de forma rápida, para que no se evapore la resina y quede una sordadura brillante. Sí, hola, hola, un, dos, tres, probando. Veo que funciona. Así que voy a coger la fibra de steel con la agarradera del conector, para que las sordaduras no sufran tirones. Vaya, ahora me di cuenta de que no he puesto la capucha. Me va a tocar desandar lo andado. Bueno, ya lo tenemos. Sí, hola, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vemos si falla y vemos que no falla absolutamente nada. Pues esto sería todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!